Cada día más ira Como el ira Cada día más ira como el ira Que retroceda, tú deliras Leyes podridas, Kenny Cooper Más corruptos que la Gürtel Por su fiesta la paz, secuestran Habrá más guerra que en calles de Belfast Música honesta que han golpeado Y no la paran y todo un estado Creo en lo que hago, yo no voy a cobardarme Aportando granos que nunca serán en balde Avanzando a diario para acercar el cambio Sé que te contagio la energía que irradio No es vida si no es digna Nuestra ira será la salida Nos obligan a sentir más No harás que de un paso atrás Grito desesperado, rito sagrado Escrito y grabado, infinito disparo Delito que amo como a nada Por la humanidad pisoteada Antes verás mi ira presa Que condenar la autodefensa Como interesa a los violentos No lo siento si les tiran cemento Por cada obrero que han matado Dictadura del proletariado Quieren que encajes, que te domes Da sabotajes a sus posesiones Ser inferiorista mi mente no domina Como herida, como herida Combatiendo a la monarquía Como herida, como herida A punta claro mi lírica temida Como herida, como herida He jurado que nunca me rendiría Como herida, como herida Sin dinero expropiar los quiero Solo caza al lobo, fiero Cabrón si no reprimes Lloverán a doquines Billy el niño se fue sin castigo Por el gobierno protegido Como tantos que son iguales Torturando a quien más vale Tengo irreales y ni loco me traiciono Arderá su trono, no lo busco yo solo Si la rabia no termina en internet y el bar Detrás de cada esquina pronto se les va a emboscar Tantas hostias aguantadas Basta ya, queremos dar la realista Como Argalas, solo dejan a las malas Tu ignorancia no repudia Pero te sirve nuestra furia No el artista forrado Que se la suda tu paro Si su represión se ensaña Como el ira pasa montañas No me creo tu postureo ¿Dónde estás cuando se pone feo? Será infierno su paraíso Lo diviso si no estás sumiso La ira crece, no mengua Atacando sin tregua El imperialista mi mente no domina Como el ira, como el ira Combatiendo a la monarquía Como el ira, como el ira A punta claro mi lírica temida Como el ira, como el ira He jurado que nunca me rendía Como el ira, como el ira Se, esto me pone los pelos de punta Como un entierro del ira Cada día más ira Como el ira Como el ira, como el ira